Miren lo que hace este pequeño. La señora al darse cuenta corre detrás del niño. El pequeño niño trata de correr muy rápido para poder escapar de la señora. En eso vemos como el niño logra tomar ventajas, y logra esconderse para así perder de vista a la señora. La señora pasa de largo sin darse cuenta del pequeño. Pregunta por el pequeño y le dicen que está justo enfrente. Enseguida se va detrás del pequeño. El pequeño ya muy cansado se rinde y se sienta en el suelo. La mujer lo alcanza y le dice que va a llamar a la policía, que es un pequeño ladrón. El pequeño aprovecha un descuido y huye. Vemos como llega a un lugar donde lo estaba esperando su hermanita para darle la leche. Todo lo que hizo este pequeño lo hizo por su hermanita que no había comido nada en todo el día. Gracias. 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 Era necesario que todo esto pasara para que estos pequeños pudieran encontrar a alguien que les dé un refugio. Dios bendiga a esta mujer y a estos hermosos niños. La felicidad de un niño vale oro. Dios los bendiga.